Quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral, si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto o un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado, el Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchas gracias y ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad! ¿Cómo se acompañó la participación del Milley en Davos? Que es un antro también de esta visión más intervencionista, ¿no? Hay los globalistas que son muy apontados de este pessoal en Davos y el Milley llegó y botó el dedo en la cara de todo el mundo. Quería sus impresiones sobre este discurso. Bueno, yo acompañé y tengo acompañado el impacto de la llegada del Milley. Creo que hay dos cosas muy positivas que están sucediendo. La primera es aquella historia. Una cosa es campaña, otra cosa es gobierno. Mucha gente temía que él llegase al gobierno y continuase haciendo campaña. No es lo que él está haciendo, al menos hasta donde yo entiendo. Yo estuve en Argentina, inclusive, dos semanas atrás, y acompañé el discurso de él al vivo en Argentina. Y lo que yo tengo entendido es que él está intentando hacer, dentro de sus características, hacer política hasta donde él consigue. No es un político nato, es una figura de fuera. Pero todo lo que él dice, Renato y colegas, para mí, hace todo sentido. Puede haber una cosa allí, otra aquí, pero, en general, hace todo sentido. Sería muy bueno para Argentina, en particular, y para América Latina y para el mundo, que él consiguiera prosperar. Que él tuviera resistencia un o dos años, porque él va a necesitar para colocar la casa en orden, y para Argentina comenzar a salir de la pobreza. Sería muy bueno. Y ese discurso que él hizo, también me ha hecho muy bueno para el siguiente. Él dijo, buena tarde, muy obrigado. Fue directo al punto, 20 minutos. Todo lo que él dijo hace todo sentido. Para una audiencia, que se ver que, por la intensidad de las palmas, él leía, que fue un poco constranjada, así, de hacer una cara, un biquillo, una cosa medio PSDB de biquillo. Pero, en realidad, es lo que el mundo necesita escuchar. Y la Europa también está pasando por eso. Yo tengo, en los últimos días, también, acompañado lo que está sucediendo en Alemania, que no es solo una manifestación de agricultores en busca de subsidio, es el esgotamiento de una agenda europea que tiene ese perfil que humillé y critica. Entonces, estamos viendo un momento histórico en el mundo todo en el que el péndulo está volando para el medio, porque ya fue muy longe y está volando. El Milley, en el cuadro internacional y en la Argentina, en particular, no tiene más la importancia que ya tuvieron. Pero es interesante ver una figura así, de la periferia, vamos decir así, con un protagonismo de ese, hablando cosas que él está diciendo. Porque no está vindo de un americano o de un inglés, está vindo de una figura de la periferia que está teniendo mucha influencia en mucha gente, principalmente en las nuevas generaciones. Tengo mucha esperanza que ese discurso, y espero que la práctica aplicada, tenga reflexos en la percepción de la nueva generación que va a ocupar los espacios políticos, quizás aplicar también esas ideas que él está reverberando y intentando aplicar en la Argentina.